Vampirismo de Ernest Theodore Amadeus Hoffman Ahora que habláis de vampirismo, me viene a la mente una historia que hace tiempo leí o escuché. Creo que más bien lo último, pues ahora que recuerdo el narrador insistió mucho en que el relato era verdadero. Si la historia se ha publicado y la conocéis, interrumpidme, pues no hay nada más fastidioso y aburrido que escuchar cosas conocidas. Creo que nos vas a ofrecer algo horroroso y tremendo, así es que por lo menos piensa en San Serapio y procura ser lo más breve posible para que Vincenzo tenga la palabra, pues según veo, está impaciente por referirnos el cuento que nos prometió. Calma, calma, exclamó Vincenzo. Nada mejor para mí que Cipriano tienda un tapiz negro que sirva de fondo a la representación mímico plástica de mis alegres pintorescas y saltarinas figuras. Empieza Cipriano amigo, muéstrate seco, terrorífico, incluso espeluznante, más que el vampírico Lord Byron, al que por cierto no he leído. El conde Hipólito, comenzó Cipriano, había regresado de sus largos viajes para hacerse cargo de la rica herencia de su padre. El palacio estaba situado en una de las regiones más bellas y agradables del país, y las rentas que le proporcionaban sus posesiones bastaban para el costoso embellecimiento del mismo. Todo lo que el conde había visto a lo largo de sus viajes, lo más bello, atractivo y suntuoso, quería verlo de nuevo levantarse ante sus ojos. Cortesanos y artistas reuníanse en torno a él y acudían a su llamada, de modo que pronto comenzaron las obras del palacio y el diseño de un amplio parque de gran estilo, en el que se hallarían incluidas iglesias, cementerio y parroquia, formando parte del artístico jardín. El conde dirigía todos los trabajos, pues tenía conocimientos suficientes para ello. Se entregó en cuerpo y alma estas ocupaciones, de modo que transcurrió un año sin que se le ocurriese, según se lo aconsejó su anciano tío, dejarse ver a los ojos de las jóvenes, para escoger como esposa a la más bella, a la mejor, a la más noble. Una mañana se encontraba sentado ante la mesa de dibujo, proyectando un nuevo edificio, se hizo anunciar una vieja varonesa lejana pariente de su padre. Hipólito recordó el nombre de la varonesa, y que su padre sentía una indignación intensa contra esta mujer, e incluso que hablaba de ella con repugnancia. Y a todas cuantas personas trataban de acercarse a ella, les aconsejaba que se alejasen, aunque sin explicar jamás los motivos del peligro. Cuando se le preguntaba al conde, solía decir que había ciertas cosas sobre las que más valía callar que hablar. Con más razón, cuanto en la residencia corrían turbios rumores de un extraño e insólito proceso criminal, en el que estaba implicada la varonesa, que, separada de su marido y expulsada de su alejado lugar de residencia, solo gracias a la intervención del príncipe, se veía libre de encarcelamiento. Muy molesto se sintió Hipólito por la proximidad de una persona, a la que su padre aborrecía, aunque los motivos le fuesen desconocidos. La ley de la hospitalidad, que era primitiva de toda esa región, le obligaba a recibir la desagradable visita. Jamás una persona había causado al conde una impresión tan antipática en su apariencia, aunque en realidad no fuese odiosa como la varonesa. Al entrar, traspasó al conde con una mirada de fuego, luego entornó los párpados y se disculpó de su visita, casi con expresión humilde. Se quejó de que el padre del conde, poseído por extraños prejuicios, a los que le habían inducido sus enemigos maliciosamente, le había odiado hasta la muerte. De modo que, aunque languidecía en la mayor pobreza y se avergonzaba de su estado, nunca había recibido la menor ayuda. Al fin, como inesperadamente se hubiera visto en posesión de una pequeña suma de dinero, le había sido posible abandonar su residencia y huir hacia un pueblo muy alejado de aquella región. Antes de emprender el viaje, no había podido resistir el impulso de conocer al hijo del hombre, que le había profesado un odio tan injusto e irreconciliable, aunque a su pesar le reverenciase. Fue el conmovedor tono de verdad con que habló la varonesa lo que emocionó al conde. Cuanto más de lejos de mirar el desagradable semblante de la vieja, hallaba esa absorta su mirada en la contemplación de la adorable, maravillosa, encantadora criatura que la acompañaba. Cayó ésta y el conde pareció no darse cuenta. Permanecía abstraído. La varonesa pidió que la disculpase, pues al entrar sintióse desconcertada, y se le olvidó presentar a su hija Aurelia. Sólo al oír esto, recuperó el conde la palabra, y juró, enrojeciendo totalmente, lo que sumió en la mayor confusión al adorable joven, que le concediesen enderezar lo que su padre había ejecutado por error, y le suplicó que, conducidas por su propia mano, entrasen en el palacio. Para confirmar estas palabras tomó la mano de la varonesa, pero la respiración y el habla se le cortaron, al tiempo que el frío enorme le recorría el cuerpo. Sintió que su mano era apresada por unos dedos rígidos, helados como la muerte, y le pareció que si la enorme y huesuda figura de la varonesa, que le contemplaba con ojos sin visión, estuviese envuelta en la espantosa vestimenta de un cadáver. —¡Oh, Dios mío! ¡Qué desgracia está sucediendo en este momento! —gritó Aurelia, y empezó a gemir con una voz tan quejumbrosa que su pobre madre fue presa de un ataque convulsivo, de cuyo estado, como de costumbre, solía salir unos instantes después, sin necesidad de valerse de ningún medio. Con gran trabajo se desprendió el conde de la varonesa, y como tomase la mano de Aurelia y depositase en ella un ardiente beso, sintió que el dulce deleite del amor y el fuego de la vida retornaban a invadir su ser. Próximo a la edad madura, sintió el conde por primera vez todo el poder de la pasión, de tal modo que le resultó muy difícil esconder sus sentimientos, y como Aurelia le manifestase su agrado de manera ingenua, se encendió en él la esperanza. Apenas pasaron unos cuantos minutos cuando la varonesa despertó de su desmayo, ignorante de lo que había sucedido, y aseguró al conde que estimaba la invitación de permanecer algún tiempo en el palacio, y que olvidaba para siempre todo el mal que su padre le había causado. Así fue como repentinamente cambió el hogar del conde, hasta el punto que llegó a pensar, por un favor especial, el destino le había llevado hasta allí a la persona más ardientemente adorada de todo el universo, para concederle la mayor felicidad de que puede gozar el ser humano. La conducta de la varonesa fue idéntica, permaneció silenciosa, seria, incluso reservada, y mostró siempre que había ocasión favorable, un dulce talante y hasta una inocente alegría en el fondo de su corazón. El conde, que ya se había habituado al extraño semblante cadavérico, y a su figura fantasmal, atribuyó todo eso a su enfermedad, así como la tendencia a una intensa exaltación de la que daba muestras, según le había dicho su gente durante los paseos nocturnos que efectuaba por el parque, en dirección al cementerio. El conde se avergonzó de que los prejuicios de su padre le hubiesen prevenido tanto contra ella, y trató de vencer el sentimiento que le sobrecogía, siguiendo los consejos de su buen tío, que le indicaba librarse de una relación que tarde o temprano le perjudicaría. Convencido del intenso amor de Aurelia, pidió su mano, figuraos con qué alegría la varonesa aceptó, viéndose transportada de la mayor indigencia al seno de la felicidad. La palidez y aquel aspecto que denotaba un interior extremadamente desosegado, fue desapareciendo del semblante de Aurelia. La felicidad del amor resplandecía en su mirada, y daba a sus mejillas un tono rosado. La mañana del día que se iba a celebrar la boda, un acontecimiento sobrecogedor vino a contrariar los deseos del conde. Encontraron a la varonesa inerte en el parque, caída en el suelo, con el rostro en tierra, no lejos del camposanto, y la transportaron al palacio, precisamente cuando el conde se levantaba dominado por el sentimiento de su felicidad inminente. Pensó que la varonesa había sido atacada por su acostumbrado mal. Sin embargo, fueron vanos todos los medios de que se sirvieron para volver a la vida. Estaba muerta. Aurelia no se entregó a los desahogos propios de un intenso dolor inmuda, sin derramar una lágrima. Parecía haberse quedado como paralizada después del golpe recibido. El conde, que temía por su amada, con gran cuidado y suavidad, se atrevió a recordarle su situación de criatura sola, de modo que ahora más que nunca, era necesario aceptar el destino, y proceder convenientemente acelerando la ceremonia de la boda, que se había diferido a causa de la muerte de su madre. A esto, Aurelia, echándose en los brazos del conde, gritó, al tiempo que derramaba un torrente de lágrimas, con una voz que desgarraba el corazón. —Sí, sí, por todos los santos, por mi bien, sí. El conde pensó que este vehemente desahogo era debido a la consideración bien amarga de que se encontrase sola, sin patria, y no supiese a dónde ir. Incluso a las consideraciones sociales que le impedían permanecer en el palacio. El conde se ocupó de que una dama honorable le hiciese compañía, hasta que el matrimonio se celebró, sin que ningún suceso desgraciado interrumpiese la ceremonia, e Hipólito y Aurelia alcanzaron la cumbre de su felicidad. Mientras todo esto sucedía, Aurelia se había mostrado siempre en un estado de gran excitación. No era el dolor por la pérdida de su madre lo que la desosegaba, sino una sensación de miedo mortal que parecía atenazarla continuamente. En mitad de los más dulces transportes amorosos, sentíase sobrecogida de terror, palidecía como una muerta y abrazaba al conde, derramando lágrimas, como si quisiera asegurarse bien de que un poder invisible y enemigo no le llevase a la perdición. Entonces gritaba, —¡No! ¡Nunca! ¡Nunca! Una vez que se encontró casada, pareció que el estado de excitación cesaba y que se veía libre del miedo que la sobrecogía. Esto no impidió que el conde adivinase que algún secreto fatídico se escondía en el seno de Aurelia, pero ciertamente le pareció inoportuno preguntarle acerca de ello, en tanto que persistiese la excitación y ella misma se mantuviese callada. Hasta que un día se atrevió a insinuarle la pregunta de cuál era la causa de su desasosiego. Entonces Aurelia afirmó que suponía un inmenso bien para ella desahogar por entero su corazón en su amado esposo. No poco se sorprendió el conde cuando se enteró de que únicamente la fatal conducta de la madre era el motivo del malestar de Aurelia. —Hay algo más espantoso —gritó Aurelia— que odiar a la propia madre y tener que aborrecerla. De aquí se deduce que tanto el padre como el tío no estaban dominados por falsos prejuicios y que la varonesa había engañado al conde con una premeditada hipocresía. Como un signo muy favorable, el conde consideró que la malvada madre se hubiese muerto el mismo día que se iba a celebrar su boda, y no tenía ningún reparo en decirlo. Aurelia, en cambio, dijo que precisamente desde el día de la muerte de su madre se sentía dominada por los más lúgubres y sombríos presentimientos, que no podía evitar sentir un miedo espantoso a que los muertos saliesen de sus tumbas y la arrancasen de los brazos de su amado para llevarla al abismo. Aurelia recordaba, según refería, los tiempos de su niñez, como una mañana cuando acababa de despertarse oyó un tumulto espantoso a la casa. Las puertas se abrían y cerraban. Cuando finalmente se hizo la calma, la doncella tomó a Aurelia de la mano y la llevó a una gran estancia, donde estaban muchos hombres reunidos. Y en el centro de la habitación, sobre una gran mesa, yacía un hombre que jugaba a menudo con Aurelia, que le daba golosinas y al que solía llamar papá. Extendió las manos hacia él y quiso besarle. Los labios que en otro tiempo estaban cálidos, ahora estaban helados, y Aurelia, sin saber por qué, pero rompió en sollozos. La doncella la condujo a una casa desconocida, donde estuvo durante mucho tiempo, hasta que apareció una señora y se la llevó en un coche. Era su madre que la trasladó a la corte. Aurelia debía tener ya dieciséis años, cuando apareció un hombre en casa de la baronesa, al que ésta recibió con alegría, denotando la confianza e intimidad de un amigo querido desde hace tiempo. Cada vez venía más a menudo, y cada vez era más evidente que su casa se transformaba y ponía en mejores condiciones. En lugar de vivir como en una cabaña y vestirse con pobres vestidos y alimentarse mal, ahora vivían en la parte más bella de la ciudad, ostentaban lujosos vestidos, y comían y bebían con el desconocido, que diariamente se sentaba a la mesa, y participaba en todas las diversiones públicas que se ofrecían en la corte. Únicamente Aurelia permanecía ajena a las mejoras de su madre, que evidentemente se debían al extranjero. Se encerraba en su cuarto cuando la baronesa departía con el desconocido, y permanecía tan insensible como antes. El desconocido, aunque era ya casi de cuarenta años, tenía un aspecto fresco y juvenil. Poseía una gran figura y su semblante podía considerarse varonil. No obstante, le resultaba desagradable a Aurelia, porque a menudo su conducta le parecía vulgar, torpe y plebeya. Las miradas que empezó a dirigir Aurelia le causaron inquietud y espanto, incluso un temor que ella misma no sabía explicar. Hasta el momento, la baronesa no se había molestado en dar alguna explicación a Aurelia acerca del desconocido. Ahora mencionó su nombre a Aurelia, añadiendo que el varón era muy rico y un pariente lejano. Alabó su figura, sus rasgos, y terminó preguntando a Aurelia que qué le parecía. Aurelia no ocultó el aborrecimiento que sentía por el desconocido. La baronesa le lanzó una mirada que le produjo un terror indecible, y luego la regañó acusándola de ser necia. Poco después, la baronesa se conducía más amablemente que nunca con Aurelia. Le regaló hermosos vestidos y ricos adornos que estaban de moda, y la dejó participar en las diversiones públicas. El desconocido trataba de ganarse el favor de Aurelia, de tal modo que se hacía todavía más odioso. Fue fatal para su tierno espíritu que la casualidad le deparase ser testigo de todo esto, lo que motivó que sintiese un odio tremendo hacia el desconocido y la corrompida madre. Como pocos días después, el desconocido medio embriagado la estrechase en sus brazos, de modo que no dejase lugar a dudas a sus aviesas intenciones, la desesperación diole fuerzas varoniles, de forma que le propinó tal empujón al desconocido que lo tiró de espaldas, y tuvo que huir y se encerró en su cuarto. La baronesa explicó a Aurelia fríamente y con firmeza que el desconocido mantenía la casa y que no tenía el menor deseo de volver a la antigua indigencia, y que por consiguiente eran vanos e inútiles los melindres. Aurelia debía ceder a los deseos del desconocido, que amenazaba a abandonarlas. En vez de compadecerse de las súplicas desgarradoras de Aurelia, de sus ardientes lágrimas, la vieja comenzó a proferir amenazas y a burlarse de ella, agregando que estas relaciones le proporcionarían el mayor placer de la vida, así como toda clase de comodidades. Dio muestras de un desaforado aborrecimiento hacia los sentimientos virtuosos, por lo que Aurelia quedó aterrada. Víose perdida, de modo que la única salvación posible le pareció una rápida huida. Aurelia se había hecho con una llave de la casa, y envolviendo algunas cosas indispensables para su fuga, se deslizó a medianoche, cuando vio a su madre profundamente dormida, hasta el vestíbulo iluminado débilmente. Con sumo cuidado trataba de salir cuando la puerta de la casa chocó violentamente, y retumbó a través de la escalera. En medio del vestíbulo, haciendo frente a Aurelia, apareció la varonesa vestida con una bata sucia y vieja, con el pecho y los brazos descubiertos, el pelo gris despeinado, moviéndose airada, y detrás de ella el desconocido que gritaba y chillaba, ¡Espera, condenado Satanás, bruja endemoniada, que me las vas a pagar! Y arrastrándola por los pelos, empezó a golpearla de un modo brutal, en mitad del cuerpo, envuelto como estaba en su gruesa bata. La varonesa empezó a gritar, Aurelia casi desvanecida, pidió auxilio, asomándose a la ventana abierta. Dio la casualidad que precisamente pasaba por allí una patrulla de guardias, que entraron al instante en la casa. ¡Cogedle! gritaba la varonesa a los guardias, retorciéndose de rabia y de dolor. ¡Cogedle! ¡Y agarradle bien! ¡Miradle en la espalda! Y cuando la varonesa pronunció su nombre, el jefe de la patrulla exclamó jubilosamente, ¡Al fin te cogimos, Urian! Y con esto le agarraron y le llevaron consigo, no obstante resistirse. A pesar de todo lo sucedido, la varonesa se había percatado de las intenciones de Aurelia. De momento se conformó con agarrarla violentamente del brazo, arrojarla al interior de su cuarto y cerrarlo bien, sin decir palabra. A la mañana siguiente, la varonesa salió y regresó muy tarde por la noche, mientras Aurelia permanecía en su cuarto encerrada, como en una prisión, sin ver ni oír a nadie, de modo que pasó el día sin que tomase comida ni bebida. Así transcurrieron varios días. A menudo la miraba la varonesa con ojos encendidos de ira, y parecía como si quisiera tomar una decisión, hasta que un día encontró una carta, cuyo contenido pareció llenarla de alegría. Odiosa criatura, dijo la varonesa Aurelia, eres culpable de todo, aunque te perdono, y lo único que deseo es que no te alcance la espantosa maldición que este malvado ha descargado sobre ti. Luego de decir esto, se mostró muy amable, y Aurelia, ahora que ya que el hombre se había alejado, no volvió a pensar más en la huida, por lo que le fue concedida mayor libertad. Pasando ya algún tiempo, un día que Aurelia estaba sentada sola en su cuarto, oyó un gran tumulto en la calle. La doncella salió y volvió diciendo que era el hijo del verdugo que iba detenido, después de ser marcado por robo y asesinato, y que al ser conducido a la cárcel se había escapado de entre sus manos de los guardianes. Aurelia vaciló, asomándose a la ventana, dominada por temerosos presentimientos. No se había engañado, era el desconocido que rodeado de numerosos guardianes, iba subido en una carreta. Le conducían camino de la ejecución de la condena y de la expiación de sus faltas. Casi estuvo a punto de desmayarse en su sillón, cuando la espantosa y salvaje mirada del hombre se cruzó con la suya, al tiempo que con gestos amenazadores levantaba el puño cerrado hacia su ventana. Era costumbre de la varonesa estar siempre fuera de casa, aunque regresaba para hablar con Aurelia y hacer consideraciones acerca de su destino y de las amenazas que se cernían sobre ella, presagiando una vida muy triste. Por medio de la doncella que había entrado a su servicio, el día después del suceso de aquella noche, y a la que habían tenido al corriente de las relaciones de la varonesa con aquel pícaro, se enteró a Aurelia de que todos los de la casa compadecían a la varonesa por haber sido engañada tan vilmente por un delincuente tan despreciable. Bien sabía a Aurelia que la cosa era de otro modo, y le parecía imposible que los guardias que poco antes habían detenido a este hombre en casa de la varonesa, no supieran de sobra la buena amistad de la varonesa con el hijo del verdugo, ya que al apresarle, la varonesa había proferido su nombre, y había hecho alusión a la marca de su espalda, que era la señal de su crimen. De aquí que incluso la misma doncella a veces expresase con ambigüedad lo que se decía por todas partes, y que insinuase que los jueces estaban haciendo averiguaciones, de forma que hasta la honorable varonesa estuviese a punto de sufrir arresto, debido a las extrañas declaraciones del malvado hijo del verdugo. De nuevo se dio cuenta a la pobre Aurelia de la situación tan lamentable en que se hallaba su madre, y no comprendió cómo podría después de aquel horroroso acontecimiento permanecer un instante más en la residencia. Finalmente, viose obligada a abandonar el lugar, donde se sentía rodeada de un justificado desprecio, y a dirigirse a una región alejada de allí. El viaje la condujo al palacio del conde, donde sucedió lo que ya hemos referido. Aurelia se sintió extremadamente feliz, libre de las tremendas preocupaciones que tenía. Pero he aquí que quedó aterrada, cuando al expresarle su madre el favor divino, que le concedí este sentimiento de bienaventuranza, ésta, echando llamas por los ojos, gritó con voz destemplada. Tú eres la causa de mi desgracia, desventurada criatura, pero ya verás, toda tu soñada felicidad será destruida por el espíritu vengador cuando me sobrecoja la muerte. En medio de las convulsiones que me costó tu nacimiento, la astucia de Satanás. Y aquí se detuvo Aurelia. Se apoyó en el pecho del conde y le suplicó que le permitiese callar lo que la baronesa había proferido en su furor demencial. Hallábase destrozada, pues creía firmemente que se cumplirían las amenazas de los malos espíritus que poseían a su madre. El conde consoló a su esposa lo mejor que pudo. Hubo de confesarse a sí mismo, cuando estuvo tranquilo, que el profundo aborrecimiento de la baronesa, aunque hubiese fallecido, arrojaba una negra sombra sobre la vida que le había parecido tan clara. Poco tiempo después, se notó un marcado cambio en Aurelia. Como la palidez mortal de su semblante y la mirada extenuada de notas enfermedad, pareció como si Aurelia ocultase un nuevo secreto en el interior de su ser, que se mostrase inquieto, inseguro y temeroso. Huía incluso hasta de su marido. Se encerraba en su cuarto, buscaba los lugares más apartados del parque, y cuando se le veía, sus ojos llorosos y los consumidos rasgos de su semblante denotaban que sufría una pena profunda. En vano el conde se esforzaba por conocer los motivos del estado de su esposa. Del enorme desconsuelo en el que finalmente se sumió, la sacó un famoso médico al insinuar que la gran irritabilidad de la condesa a juzgar por los síntomas, posiblemente denotaba un cambio de estado que haría la dicha del matrimonio. Este mismo médico se permitió, como se sentase a la mesa del conde y de la condesa, toda clase de alusiones al supuesto estado en que se hallaba la condesa. La condesa parecía indiferente a lo que escuchaba, aunque de pronto prestó gran atención cuando el médico comenzó a hablar de los caprichos tan raros que a veces tenían las mujeres que estaban en estado, y a los que se entregaban sin tener en consideración la salud y la conveniencia del niño. La condesa abrumó al médico con preguntas, y éste no se cansó de responder a todas ellas, refiriendo casos asombrosamente curiosos y divertidos de su propia experiencia. También repuso, hay ejemplos de caprichos anormales que llevan a las mujeres a realizar hechos espantosos. Así la mujer de un herrero sintió tal deseo de la carne de su marido, que no paró hasta que un día, que éste llegó embriagado, se abalanzó sobre él con un cuchillo grande, y le acuchilló, de manera tan cruel, que pocas horas después se entregaba el espíritu. Apenas hubo pronunciado el médico estas palabras, la condesa se desmayaba en la silla donde estaba sentada, y con gran trabajo pudo ser salvada de los ataques de nervios que sufrió a continuación. El médico se percató de que había sido muy imprudente al mencionar en presencia de una mujer tan débil y nerviosa aquel terrible suceso. Sin embargo, pareció que aquella crisis había ejercido un influjo bienhechor en el ánimo de la condesa, pues se tranquilizó, aunque como de nuevo volviese a emudecer y a convertirse en una extraña criatura solitaria, con un fuego intenso que brotaba de sus ojos, adquiriendo la palidez mortal de antes, el conde nuevamente volvió a sentir pena e inquietud acerca del estado de su esposa. Lo más raro de él era que la condesa no tomaba ningún alimento, y sobre todo que demostraba tal asco a la comida, especialmente a la carne, que más de una vez se alejó de la mesa dándola más vivas muestras de aborrecimiento. El médico se sintió incapaz de curarla, pues ni las más fuertes y cariñosas súplicas del conde, ni nada en el mundo podía hacer que la condesa tomase ninguna medicina. Como transcurriesen semanas y meses sin que la condesa probase bocado, y pareciese que un insondable secreto consumía su vida, el médico supuso que había algo raro, más allá de los límites de la ciencia humana. Abandonó el palacio con un pretexto cualquiera, y el conde pudo darse cuenta de que la enfermedad de la condesa parecía muy sospechosa al acreditado médico, y denotaba que la enfermedad estaba muy arraigada, sin que hubiese medio de curarla. Hay que suponerse en qué estado de ánimo quedó el conde, no satisfecho con esta explicación. Justamente por esta época, un viejo y fiel servidor tuvo ocasión de descubrir al conde que la condesa abandonaba el palacio todas las noches, y regresaba a romper el alba. El conde se quedó helado. Ahora es cuando se dio cuenta de que desde hacía bastante tiempo, a eso de la medianoche, le sobrecogía un sueño muy pesado, que atribuía algún narcótico que la condesa le administraba, para poder abandonar sin ser vista el dormitorio que compartía con él. Los más negros presentimientos sobrecogieron su alma. Pensó la diabólica madre, cuyo espíritu quizá revivía ahora en la hija, en alguna relación ilícita y adulterina, y hasta en el malvado hijo del verdugo. A la noche siguiente, iba a desvelársele el espantoso secreto, único motivo de estado misterioso en que se hallaba su esposa. La condesa acostumbraba a ella misma a preparar el té que tomaba el conde, y luego se alejaba. Aquel día decidió el conde no probar una gota, y como le yesen la cama, según tenía por costumbre, no sintió el sueño que le sobrecogía a medianoche, como otras veces. No obstante, se acostó sobre los cojines, e hizo como si durmiese. Suavemente, con gran cuidado, abandonó la condesa al lecho, se aproximó a la cama del conde, e iluminó su rostro, deslizándose de la alcoba sin hacer ruido. El corazón le latía al conde violentamente, se levantó, echó su manto y siguió a su esposa. Era una noche de luna clara, de modo que, no obstante lo veloz de su paso, se podía ver perfectamente a la condesa Aurelia, envuelta a su figura en una túnica blanca. La condesa se dirigió a través del parque hacia el cementerio, y desapareció tras el muro. Rápidamente, corrió el conde tras ella, atravesó la puerta del muro del cementerio, que halló abierta. Al resplandor clarísimo de la luna, vio un círculo de espantosas figuras fantasmales. Viejas mujeres semidesnudas, con el cabello desmelenado, hallábanse arrodilladas en el suelo, y se inclinaban sobre el cadáver de un hombre, que devoraban con voracidad de lobo. Aurelia hallábase entre ellas. Impelido por un horror salvaje, el conde salió corriendo irreflexivamente, como preso de un espanto mortal, por el pavor del infierno, y cruzó los senderos del parque hasta que, bañado en sudor, al amanecer, encontróse ante la puerta del palacio. Instintivamente, sin meditarlo lo que hacía, subió corriendo las escaleras y atravesó las habitaciones hasta llegar a la alcoba. La condesa yacía al parecer entregada a un dulce y tranquilo sueño. El conde trató de convencerse de que sólo había sido una pesadilla, o una visión engañosa que le había angustiado, ya que era sabedor del paseo nocturno, del cual daba atrás a su manto, mojado por el rocío de la mañana. Sin esperar a que la condesa despertase, se vistió y montó en su caballo. La carrera que dio a lo largo de aquella hermosa mañana, a través de los arbustos aromáticos, de los que parecía saludarle el alegre canto de los pájaros que despertaban el día, disipó las terribles imágenes nocturnas. Desconsolado y sereno, regresó al palacio. Como ambos, el conde y la condesa se sentasen solos a la mesa, y como de costumbre ésta tratase de salir de la estancia a la vista de la carne guisada, dando muestras del mayor asco, se le hizo evidente al conde, en toda su crudeza, la verdad de lo que había contemplado la noche anterior. Poseído del mayor furor, se levantó de un salto, y gritó con voz terrible. Maldito aborto del infierno, ya sé por qué aborreces el alimento de los hombres, te cebas en las tumbas, mujer diabólica. Apenas había proferido estas palabras, la condesa, dando alaridos, se abalanzó sobre él con la furia de una hiena y le mordió en el pecho. El conde dio un empujón a la rabiosa mujer y la tiró al suelo, donde entregó su espíritu en medio de las convulsiones más espantosas. El conde enloqueció. Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.